Un hombre identificado como Jerry McDonald fue arrestado luego de que presuntamente planeara el asesinato de su esposa para cobrar el seguro de un millón de dólares y poder gastárselo con su supuesta amante. Jerry McDonald, de 49 años y oriundo de Chattanooga, Tennessee, fue detenido después de que su esposa encontrara en su teléfono unos mensajes de texto dirigidos a otra mujer donde se revelaba un supuesto plan de asesinato. La esposa de Jerry McDonald llegó a la policía que llevaba dos años casada con él, pero que lo conocía desde hace 20 años. También menciona a las autoridades que nunca lo había oído hablar, ni siquiera bromear sobre asesinar a alguien por dinero. Su fianza fue de 75 mil dólares y está previsto a comenzar un tribunal el próximo martes 30 de noviembre.